Selena Gomez y su mejor amiga Francia Raisa, nuevamente juntas, los fans enloquecen. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, Selena Gomez no deja de sorprendernos y en su más reciente video publicado en la plataforma de TikTok dejó absolutamente sin palabras a sus fans cuando apareció acompañada nada más y nada menos que de su mejor amiga Francia Raisa. En el video se alcanza a ver a las chicas jugar un juego. Se ha vuelto tendencia en dicha plataforma en donde se habla de una pareja que es un 10 pero que tiene algo mal. Al respecto Francia Raisa dijo es un 10 pero le huele mal la boca, a lo que Selena le pregunta ¿y no puedes arreglar eso? Y Francia tan solo le dice inténtalo, continuando el juego y agregando solo le gusta interpretar Star Wars, no le gustan los perros, le gusta que le chupen los dedos de los pies, odia todo en lo que has estado y él dice que nunca más podría tomar una copa de vino. Haciendo referencia obviamente a cosas que odian en alguna pareja y reaccionando de manera divertida a todos los comentarios. Obviamente ver a Selena y a Francia tan unidas y tan felices es suficiente para llamar la atención pero la interacción entre estas chicas resultó ser mucho más impresionante, sobre todo tomando en cuenta que esta es la primera interacción oficial que vemos entre ellas desde hace ya 5 años después de que Francia decidiera donarle un riñón a Selena Gomez quien en ese momento estaba teniendo graves problemas de salud debido al lupus. Después de esto tristemente parecía que la relación entre ellas se había enfriado y algunas personas aseguraron que esto se debía a que Francia se encontraba molesta porque Selena Gomez no estaba llevando al pie de la letra las indicaciones del médico en cuanto al consumo de alcohol y supuestamente a las fiestas se refiere y que esto había molestado a Francia puesto que Selena estaba poniendo en riesgo su propia vida. Sin embargo después se descartó estos rumores diciendo que la separación entre ellas se debía a sus ajetreadas agendas así como al hecho de que cada una estaba enfocada en sus propias carreras. Sin embargo la duda continuaba eso hasta este momento en que las vemos nuevamente felices y juntas celebrando nada más y nada menos que el cumpleaños número 30 de Selena Gomez. ¿Y tú qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. ¿Te sorprendió verlas tan felices y unidas? Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal. Además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento eso es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.